¿Seguro se comunicó la fuerza policial tanto con el consejo, con usted como intendente? Sí, nosotros estuvimos el lunes pasado, te recuerdo, estuvimos en Esperanza. Estaba el ministro, estaban todos los funcionarios del área, estaban todas las autoridades cuando se entregaron los dos móviles, los dos chéveres Corsa. Ahí nadie tenía noción de eso. Era algo de, por decirlo así, bueno, parece que hay una denuncia ahí, pero nadie sabía nada, ni de autoridades políticas como tal. No se avisó, no se informó nada de eso. Hubiese sido un buen momento para charlarlo realmente, porque ahí estaba el ministro. Si bien estaba en un acto que era entrega de móviles y quizás no daba para esa cuestión, pero bueno, ese tema no... Que era la posibilidad de hablar directamente, cara a cara con la gente. Mira, pasa esto, pasa esto otro. ¿Qué va a pasar? ¿Hay denuncia? ¿No hay denuncia? El día martes siguiente en sacarlo, estuvo el jefe de la unidad regional con el senador y todas las autoridades policiales, donde hacíamos la presentación de los dos móviles. Más, después nos quedamos justamente charlando este tema, porque ya había avanzado mucho más en los medios las cuestiones, a ver qué es lo que está pasando, y no había certezas e imprecisiones. Ninguno de las dos tuvo, el concejal denunciante estuvo presente como para poder decir, bueno, a ver cómo es esto, vamos ya mañana todos a denunciar. Por eso el jueves presentamos también esos proyectos de audiencia pública, que inevitablemente si viene el ministro también va a tener que dar sus razones sobre esto, o sea, no sé cuándo se va a votar la ordenanza ni cuándo va a venir, pero para ese entonces tiene que haber una resolución. Si hay dos policías corruptos tienen que estar separados ya, o sea, el gobierno tiene que tomar la decisión, ¿no? Está en que veremos, veremos, investigaremos. Entonces, bueno, toda una serie de cosas que a todo este panorama bastante complicado de la seguridad o la inseguridad en la provincia se le agrega esta cuestión ahora local que debe ser averiguada, bien investigada y tener una decisión rápida. Así que nosotros vamos a seguir dando los pasos. Después les digo, el jueves vamos a estar de nuevo con todos los concejales para ver realmente si hay una denuncia realizada del tenor de lo que se habló periodísticamente, ¿no? Porque se habla de protección al narcotráfico y usted cuando habla de protección al narcotráfico en la provincia de Santa Fe, sabe la situación que es, ¿no? Remite desde la máxima jefatura policial que está procesada, o sea, el que era el comisario Otoniel y hoy está procesado por encubrimiento al narcotraficante, porque si el jefe estaba procesado, entonces se ve todas estas cosas, no pueden quedar así como quien dice una noticia y nada más. Entonces nosotros lo que pedimos es una investigación seria de las autoridades provinciales en este sentido, ¿no? Para castigar a los culpables sí lo hay y para limpiar el nombre de los que son inocentes, ¿no? Pero bueno, y ver cómo es esto, si hay una red de protección, quién las protege, a quiénes protegían, a quiénes serían localmente los protegidos por la fuerza policial corrupta o las mazanas podridas, como se dice, ¿no? Hay muchísimas cosas para ver acá. Claro, porque siempre decimos que hay gente de afuera cuando ocurren los hechos delictivos, los sancarlinos acusamos a que, bueno, vienen matas de afuera. O sea, muchas veces la propia policía menciona que no, que también tenemos los delincuentes locales que... Exactamente. Bueno, sí, si hay, digamos, generalmente está relacionado más con cuestiones de minoridad, de menores de edad, bueno, pero están protegidos por parte de la policía. ¿Cómo es esto? O sea, son cosas que ahora se han dicho que pueden estar en el rumor popular, pero cuando uno ya lo lleva al nivel de denuncia, esto sí o sí tiene que ser realmente investigado, ¿no? Porque si no queda todo manchado, entonces usted deja de confiar en la autoridad. Entonces, como usted dice, por ahí se acusa mucho de que, bueno, estos delitos tampoco fueron hechos por bandas de afuera, sino que cuando la policía hizo esos allanamientos que creo que fueron a la localidad de San Carlos Sur, ahí se tuvieron informaciones después sobre un hogar de San Carlos Centro, se recuperaban elementos, entonces, bueno, si todo eso siempre hay alguien que estaba batiendo información desde dentro de la fuerza policial y se lo ha identificado, tiene nombre y apellido, evidentemente hay que actuar rápidamente sobre él, ¿no? Y esta cuestión le corresponde sí o sí a la justicia, a la justicia provincial en ese sentido, al sistema de investigación que tiene la policía adentro, que es a través de asuntos internos, y al ministro de Seguridad, quien es el que remueve el personal, nombra, remueve el personal junto con la jefatura, ¿no? Entonces son cuestiones muy concretas. Así que yo espero que, bueno, como te digo, el jueves nos reuniremos con los concejales, vamos a hablar de otros temas locales también, de cómo el municipio puede ir acompañando, algunas cosas también que quiero que queden en claro para que no se sumen a veces a esta confusión general, como el sistema de telecámaras que está funcionando, así que les vamos a hacer a los seis concejales una muestra y una explicación del sistema para que lo vean en el punto de acceso que nosotros tenemos en el municipio, después tiene otro punto de acceso la policía, pero lo manejan ellos, para que vean la totalidad de las cámaras funcionando. Pero hoy funcionan todas las cámaras. Hoy funcionan todas, lo que pasa es que también en esta cosa empieza la lucha política de qué anda, qué no anda. Entonces, bueno, mire, vamos a una cosa, el jueves véanla, andan todas, se las muestra una por una, las van a ver en las pantallas, en los monitores. Después, bueno, la utilidad que pueda dar esto en la lucha contra delito, bueno, puede ser relativa en función de las características de los litos, los lugares donde se cometen. De hecho, algunas cámaras no se habían mencionado donde estaban ubicadas. No, algunas por seguridad, sí, sí, sí. Nosotros tenemos un uso mayor para las telecámaras que tienen función de tránsito. No sé, cada tanto enviamos material para que se vean infracciones de tránsito en lugares cometidos. Ha habido algunas series de investigaciones que tienen que ver con algunas modalidades de algunos delitos, en este caso como robo. Pero bueno, son cuestiones que se mantienen reservadas y discretas porque están siempre en el ámbito de investigación. Pero bueno, la cuestión es también para que se digan, mire, funciona. O sea, vamos a poner un acuerdo, por lo menos en esto, entre los concejales. Las cámaras funcionan. Después, si pueden llegar a prevenir y evitar un delito, es otra cuestión, que es lo que pasa en todos los lugares. Siempre sirven para recuperar imágenes o recuperar datos y poder generar una investigación a veces a posteriori de la comisión de un hecho ilícito.